Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Estamos de vuelta en coliseos, en esta ocasión tenemos de contra a una steamer A ver, el steamer nunca es fácil de vencer, así que vamos a cargar a Yopuka Y me doy a exaltación de Yopuka y me voy a alejar lo más que pueda Porque fíjense que ese tipo de mapas viene súper bestial para mí O sea, súper genial Y aparte como le ganamos iniciativa, podemos tener una ventaja bastante grande Hay que tener cuidado, lo repito, con los steamer Porque son bastante difíciles de vencer Y la potencia, gente, hay que utilizarla con, no sé cómo diría la palabra Cautela, cuidado, como lo quieran decir Ya que es nuestra herramienta para tener un poquitito más de vida Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Podemos este turno darnos dominio del arma, espadas divinas Vamos a esperar un poco lo que es la ira El chaffer este incluso lo podemos llegar a atacar un poquitito Así que vamos a hacer eso Que sería una espadita divina Y le metemos doble presión, por ejemplo Ya que me puede llegar a molestar bastante quitándome lo que es Este, PM, ¿no? Próximo turno nos damos potencia ahora sí sin falta Y vemos si podemos llegar a atacar al steamer, ¿no? Hay que esperar un poco, como le repito, a tener la ira Yopuka Ya que, les repito, este tipo de mapas es muy difícil Evitar lo que es la ira Yopuka Pero el problema es que él se puede dar el estado este del... ¿Cómo se le llama este nombre, gente? Que te lo das tú Se le das una torreta Y si le pegas cuerpo a cuerpo, por ejemplo, en el caso de la ira Yopuka No le vas a hacer daño Entonces, no sé cómo se llama No sé cómo se llama ese estado Lo que dice es que aquí, por ejemplo Darme potencia no sé si será lo más conveniente Vamos a matar a este Shaffer ¿Ok? Podría ser que darme potencia sea conveniente Pero sería desperdiciarla en concreto, ¿no? Me voy a seguir quedando aquí No, bueno, me voy a guardar la potencia Me voy a dar la potencia, gente Me voy a dar la potencia Aunque creo yo Que el steamer Se va a dar ese estado que les menciono Ahí está Convergencia, creo que se llama Albarrama Bueno, Convergencia, las dos Entonces Es por eso que no decidí lanzarme El anterior turno, perdón Me puede haber lanzado Pero me va a meter una emboscada en todo el ojo Entonces No era conveniente Lo que sí vamos a hacer es cargar esa ira Yopuka En la arponera Y seguimos esperando Este es un modo más o menos de jugar con Yopuka Modo campeando Pero Pero se perdona No se permite, creo yo Así que Saltamos aquí Metemos la ira A la arponera Y nos la quitamos de encima Y me voy a quedar aquí en esta casilla Ok Seguimos esperando un poquito más Que igualmente Les repito Ya tenemos los dos EPA Que era lo importante Tener dos EPA Con la exaltación de Yopuka Este set es bueno para Para mi Yopu Pero a la vez A la vez No De hecho le puedo meter aquí Doku Socre Y la apología No me va a permitir Permitir, perdón Utilizar Utilizar Utilizarla Utilizarla ya misma Entonces No se como Dejar al Yopuka OC6 Que es lo que más me interesa A ver Aquí se va a acercar Ya evolucionó la arponera Mete una emboscada Por fin Pega duro el steamer Pega bastante duro Intentamos matar su arponera ¿O qué? Yo entiendo que Si sería correcto ¿No? Soplido aquí Y sobreponer A cuánta vida tiene Es que se la matamos Sin problema Un cuchillazo aquí ¿Cuánto le bajo? No me sale el daño Es lo malo del arma Que está bullada Me voy a precipitar Y le metemos Presión Doble espada Yopuka Ok Y le quitamos arponera ¿No? Bien Lo malo es que se me ha ido La potencia gente Se me ha ido a mil de vida No sé si voy a aguantar Contra Contra el steamer Por eso es que no me la quería gastar Pero Próximamente tenemos Irayopuka Y creo que ya no va a tener Parse El estado este De convergencia O No sé como Albarrama Albarrama Le hechizo a ese albarrama Ok Si va de empuje Es Va a hacer mucho daño Recordemos que se me da mil de vida La araña aquí Me va a pegar un poquito Hay que matar a esta araña Porque no quiero que me vaya A perjudicar Sacándome un PA Al próximo turno Si Vamos a hacer eso Y creo yo que Ya la movemos Bueno le voy a pegar Una concentración Y al Steamer Es que no lo sé Gente Se acercó a una casilla Más Yo creo que no Matamos otra tiquilla Y me voy a quedar Aquí Ok Espero que no me mate Porque ya es cosa De meter la ira Yopuka Y lo voy a matar Yo a él Bueno no lo sé No tengo potencia Le puedo saltar A un lado Pero la ira No sé si lo vaya a matar A ver que tiene en mente El steamer Si se va Hasta acá Creo que no le llego ¿Verdad? Son 3-6 Lo corraleo Mal No tenemos ira Pero Cuidadito Porque Podemos aprovechar Un poco Que no tiene torretas Es que él tiene Mucho alcance No al steamer No le gano Creo que es el único Personaje que puede evitar En uno versus uno Que yo lo Yo le meta ira Vamos a saltar Me voy a dar potencia Precipitamos Aquí yo le pego Los dos Pero no me interesa Matar a la guardiana La verdad Bueno Si me interesa Pero no la mato Así que vamos a pegarle Full al El steamer Me quedo acá atrás Y bien Lo tenemos Bastante tocadito Pero era nosotros También Entonces No sé quién Pueda ganar En especial Le miro más posibilidades A él Pero ya tenemos potencia Entonces Estos 3 turnos Yo no creo aguantarlos Yo creo que aguanto Este turno Y a lo mucho El otro Difícilmente Veremos cómo hacemos Para aguantar Pero Es un difícil oponente El steamer Si se basa Mi personaje En concreto En Atacar a ¿Cómo se le llama? Con ira Yopuka Y es creo que El único De todos los que hay Que se puede Sacrificar un poco Una invocación Para darse sacrificio O algo así ¿No? Ok No me mata Espero matarla Espero matarla No la mato No la mato Gente Perdimos Y Buen combate El steamer Jugó muy bien Supo aguantar La verdad Que Que buen combate Me gustó mucho Aunque lo hayamos perdido Ya saben que Jugar con un Yopuka Nunca es sencillo Está difícil Bastante difícil Pero Bastante divertido Igualmente Es lo que De esto se trata ¿No? Tenemos en contra Uniripsa Y Pelear contra Uniripsas Va a ser mi hobby Favorito Gente Se preguntarán ¿Por qué? Y es que Es cierto Que los Uniripsas Están rotos Y todo Pero No me voy a acercar más Pero Están genial Está genial Un Yopuka Contra Uniripsa Creo que es el mejor Counter Lo digo por experiencia Creo que es el mejor Counter Contra Los Uniripsas Ya verán por qué Lo voy a matar Creo yo Que muy sencillamente Así que Ya verán Ya verán Esperemos que No me coma mis palabras Porque suelo Hacer eso Voy a saltarle aquí Ok Me puedo precipitar Que de hecho Lo voy a hacer Porque creo que Es importante En este turno Le metemos Presión Y daño de empuje Le baja más Mucho más Fíjense aquí Ya le quitamos Muchísimo Y vida incurable De verdad El Yopuka Gente Para un Ediripsa Es el mejor Counter En serio Yo no puedo ganar Los Yopukas Con el Ediripsa Y quién lo diría Que el Ediripsa Es el personaje Más roto Y que un Yopuka Que es de los personajes De los peorcitos En 1 vs 1 Pues le gane Al personaje Más roto Fíjense Aquí va a invocar Conejo El Conejo Pues se lo voy a asesinar Va a sacar También Frasco de Remedio Hay que matarle Todo esto Que igualmente No necesito Pero hay que Matarle todo eso Me doy potencia Aquí Y metemos Si yo me acerco Bueno me acerqué Sin querer Gente Pero bueno Quería hacer otra cosa Voy a meterle Un cuchillazo Ok Me voy a quedar Aquí Para que no me vaya A alejar muchísimo Aquí ya no tiene forma A menos que meta Aquí un Una disesoria Y ya me aleja Con doble ¿Cómo se le llama? Con doble Este hechizo de suerte Pero igualmente Lo va a tener complicado Porque me va a dar PM Y como te moler A Yopuka Fíjense Lo incómodo Que es para él Quitarme de encima O sea Que yo Si pues quitarme de encima Quitarme de encima Yo a él No sé decirlo bien Pero Entienden lo que les quiero decir ¿No? Fíjense Que complicado Para él Sea como sea Aquí Le meto ira Tenemos la sensación De que nos va a dar PA No tiene incurables Ya pero Pero yo le meto ira Fíjense Nada más Que hard counter Es el Yopuka Contra el Eniripsa Que le repito El Eniripsa Es de los personajes Más rotos Para ¿Cómo se le llama? Para todos los clases Las clases Y el Yopuka es un hard No sé hablar Hard counter Increíble Yopuka contra Yopuka Interesante Interesantísimo Voy a cargar ira Y me doy Exaltación de una Porque creo que Ah Y abandona Bueno Bueno Se agradece Estamos en escalón 797 Tenemos en contra Una de Ram Uff Ram gente Este me va a pegar una paliza Vamos a irnos hasta la esquina Porque nunca Nunca le des línea recta A un SRAM Y creo que le puedes ganar A ver Ir a Yopuka Contra el SRAM No creo que sea Lo más conveniente En concreto Pero igualmente La voy a cargar Porque digo Que no sea Lo más conveniente Porque Se va a ser invisible Entonces Lo tengo complicado Manny Si Hola Hola Que loco Que me reconozca Con otra clase Y otro nombre Pero Que bonito Se siente A ver Va a estar difícil Jugarle al SRAM Creo que aquí Me voy a Acercar Para meterle Espadas de Yopuka Son 3 casillas Me voy a precipitar Importante Les repito Mantener un poco Lo que es la distancia Me voy a colocar aquí Es cierto que dije Que no darle línea recta Es importante Pero Cuidadito Que te va a hacer Yopuka Con el C de gato Aquí está Aquí estamos En Bueno En directo Pero estamos En vivo Sería la palabra Haciendo La grabación Saludito aquí A Poquil Ja 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 Estoy grabando Justo eso Ok No sé si debería Darme potencia Me voy a dar daños No más Y me voy a quedar Como él es de Creo que no es de agilidad No sé si acercarme Me voy a quedar por acá Ok Igualmente la ira Yopuka Le repito Cargarla Es como que Como que Diokis En concreto O sea No No me va a servir Porque fíjense Aquí por ejemplo Ya se hizo invisible Creo que Él se va a posicionar Por acá A ver si tratamos De encontrarlo Voy a acercar Dos casillas Ok A ver aquí Ok Lo encontramos De Chiripa Literal Me precipito Porque Hacerle daño Si Es bueno Creo que es este Está aquí Pues no Pues no Ok Le repito La ira Yopuka Aquí no va a servir Así que hay que jugarlo Un poquito A espada Yopuka Trampa Solapada Cuidado porque Ya me está armando Carrusel Y la verdad Me da miedo El El Errame Aquí Que ya se gastó Invisibilidad Puede ser Que ya puedo Cargar la ira Yopuka De hecho lo voy a hacer Ok Ya me está Trampeando Bastante El me está armando Un carrusel Y es difícil Ganarlo De ramo Siendo tuyo Puka Pero si le juegas Con cuidadito Y saltos Creo que Le puedes Llegar a ganar Ok Voy a cargar la ira Y yo me voy a quedar Aquí en la esquinita Y ojo Que lo tengo Encima Tengo un poco De miedo Porque si está cerca Es por algo Porque literalmente Tendrá algún Carrusel Entonces Cuidadito Con el Con el Errame Ok Mete veneno Este turno Yo creo que Lo puedo matar Que es repulsiva Entiendo que la puso Aquí Hizo la paga También Entonces Podríamos Seguir metiendo Espadas de Yopuka De hecho Contra un Errame Estaría bien Comprarles un arco Así no le das Nunca la oportunidad De que te ataque Y si yo le salto Aquí Él tiene Carrusel Montado Cerca Gente No me quiero Arriesgar Me voy a dar Potencia Lo voy a saltar Gente Me voy a arriesgar Espero no morir Ok Metemos Cuchillazo Precipitamos Y hay que Matarlo Porque si no Lo mato Pierdo Bien Lo matamos Lo voy a Por GG Y Pues Buen combate Gente Estuvo Difícil Bueno En concreto Difícil No Pero si Estuvo Me dio Miedo Me dio Bastante Miedo Y que bueno Haber Visto A este Ram Un saludito A Poquil De vuelta Porque me Siento bonito Que me Me reconozcan Vamos a jugar Uno más Espero que acepte Mi rival Desafío No lo voy a aceptar Porque la verdad No 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 lo sé No quiero Aceptarlo Prefiero jugar Un Koli Espero que acepten Bien Tenemos en contra Un Zellor El Zellor Es difícil de vencer Pero vámonos De cara Y creo que Le podemos llegar A ganar Ok Ya está lejos Tiene muchas resistencias Y voy a cargar Irayopuka Me dio Exaltación Y hay que hacer Que él se acerque Ok Creo que él es de Noa de Aji Va a ir de suerte Inteligencia Como todos los Zellor Y los suerte Gente Están bestiales Están muy Muy poderosos Así que cuidadito Con esos personajes Mucho cuidado Metre invocación Aragna Ok Y la mata Ok Va suerte Inte Como se dan cuenta Aquí Entiendo que Por dagazo Bajará Algunos 500 Y todo eso Y aparte No tengo Tanta resistencia A la suerte Así que Cuidadito Podríamos saltar Aquí Y le metemos Espada Iopuka Pero Realmente no Me va el dominio Al arma No me va Espadas divinas Y me voy A seguir Quedando Yo creo que Incluso Un poco Más lejos Ok Hay que tener En cuenta Que darle La distancia Al Zellor Tampoco Es lo mejor Que puedes Hacer Ya que Él puede Estar saltando Y regresándose Y todo eso Con las huidas Ya sabemos Lo que hacen Así que Cuidado Aquí está Rovinamiento Y me va a meter Obviamente Algún hechizo De inteligencia Como aguja O cosas así Así que Cuidado Este turno Yo me voy a dar Potencia Ok Metes a Cuidado temporal Ya Él se va a regresar Aquí Entonces Hay que ir Cerrándole camino A ver Me sonran Dos PA Metellame Ok Potencia Nos vamos a dar Saltamos Y vamos a cerrarle Camino Ok Es cierto Que me estoy Regalando aquí Pero vamos a cerrarle Camino Él va a decir Bueno Tiene 11 PA No me puede meter Ira Ok Muy buena Muy buena huida No me acordaba Tenía que haberme ido Por acá abajo Así ya no tenía Forma él De escabullirse Esperemos Por completo Que no me saque PA Porque si me saca PA Estamos Super perjudicados Algo que tenía Que haber hecho Contra el celo urgente Que no hice Es irme de cara Contra él Metiéndole lo que es Presiones Fíjense que aquí Me puedo retirar De un PA Y no lo hizo Él piensa que no me voy a dar PA Pero aquí me doy PA Es una buena forma De distraer ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? Y se ríe Se ríe el desgraciado No entendí ¿Qué? Creo que Eso depende de la sacudida Esa Lo que tiró El desgraciado Este Qué desgraciado Gente No me voy a precipitar Nada No vale la pena Precipitarse Porque igualmente Se va a cubrar Qué loco Gente Yo Riendome de él Que él no se esperaba Que le voy a meter A Yopuka Que no sé qué Hijo de su madre Gente Se esperó Un momento perfecto Como no conozco Los Elor Yo no sabía Gente No sabía Qué feo Qué feo Voy a perder Este combate Por malo Bueno no por malo Si no No conozco bien A los Elor Todavía Porque es una clase nueva Y por eso Se ríe de mí Qué malo Gente Se burla de mí El El Elor Este abusivo Vamos a Hacer abusivo Nosotros también Así que Vamos a pegarle Full Primero que nada Bueno Dolo Yopukira Al último Porque ocupo Darme escudo Ya Primero que nada La metemos Incurable Ok Cuchillazo Nos precipitamos Dolo Yopukil Para que no se cure Y otra presión Ok A ver Abusivo El Elor Yo no sabía Esas cosas Del salto Y todo eso Lo que sí sé Es que Cuando juguemos Contra El Elor Gente No nos vamos A confiar Y no nos vamos A guiar Por lo que es La Ira Yopuka Porque es cierto Que está bonita Y que te mata De un golpe Y todo eso Pero Si nosotros Haciéramos lanzado Contra El Elor De los primeros turnos Le metemos incurables Le metemos incurables Creo que le ganábamos Aquí a lo mejor Ya no le ganábamos Pero Pero pues bueno Que se le va a hacer No Aquí ya se me haría Incluso 900 de vitalidad Así que Pues el de que me mata Pues ya me mató Así que Esto Que triste Haber perdido Si gente Pero bueno Que se le va a hacer De eso se trata De aprender a utilizar Un poco Al Yopuka Y todo lo demás Como siempre gente Espero que les haya encantado Muchísimo el video Muchas gracias por ver Nos vamos con una derrota Pero bueno No pasa nada Se permite Se acepta Solamente con que pase una vez Que es la primera vez Que me pasa Ya que De eso se trata De ir aprendiendo A ver Como funciona El Zerol Como siempre Hasta la próxima gente Dejen su like Bye bye